Chiquita, el pollo No recuerdo que no me daba cuenta que ya no estuvieras feliz Te aburrías cada que te invitaba a salir Porque yo nunca me enteré que ya las cosas no iban bien Que me faltó, si me costaba para darte de mí lo mejor Mientras conmigo te jugabas y estabas ciego Mis amigos me lo decían y creían que era por envidia Y no entiendo qué fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo lo que di y no sufriste va a lograr Pero yo bien asustado el corazón Porque sin pensarlo en serio su amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás Como diablo te voy a hacer por olvidarme de ti Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidarte Mucho menos para dejarte de amar Porque no me perdiste que solo querías jugar Así me hubiera cuidado No me hubiera enamorado Como un pueblo que no me daba cuenta que ya no era feliz No me hubiera enamorado Así me gustaba para darte de mí lo mejor Porque yo nunca me enteré que ya las cosas no iban bien Que me faltó, si me costaba para darte de mí lo mejor Mientras conmigo te jugabas y estabas ciego Mis amigos me lo decían, creían que era por envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo lo te vi, tú no supiste valorar Pero yo bien asustado el corazón, porque si mentalmente dio su amor Dime cómo le explico, que ya nunca morirás Como diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidarte, mucho menos para dejarte de amar Tú me volviste y ya nunca volverás Así me hubiera cuidado, no me hubiera enamorado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video